Bueno señores, a ver qué pasa. A ver si gano una al final en difícil. La verdad, ¿no? Bueno. Quédate, señor. Hey chico, sé lo que piensan. ¿Qué podría ser más apropiado como un lento a un depósito de la feo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡The turret has been damaged! ¡Now it's time to make use of your wrench! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Madre de mi vida, amigo, se me apagó el juego. No, no lo puedo creer. 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 That's it. No, no lo puedo creer. 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 Madre de mi vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por fin! Ay Dios mío